hola amigos cómo están bueno este es un vídeo más para avisar de la nueva situación que habrá en mi canal de youtube a lo que me refiero va a ser lo siguiente como ustedes pudieron corroborar el día viernes gracias a la buena fortuna de un técnico de un nuevo cerebro y de una nueva capturadora podré volver a subir los vídeos como solía ser los antes es decir lunes lunes miércoles y viernes tres vídeos a la semana volveremos a usar el marcador de 0 0 1 0 0 2 así para que me entiendan para saber cómo nos va a ir en la semana así que regresa la actividad los tres vídeos a la semana para las mundis así que recuerden suscríbanse y agreguen cualquiera de los dos códigos para que puedan unirse conmigo a la mundi lunes 3 pm miércoles 3 pm y viernes 8 pm tres mundis en una semana soy su anfitrión michel nos vemos en la mundi ahorita que subí estaba nublado y ya salió el sol no man